La abogada de presos políticos, John Arqui Martínez, denunció que en los juzgados capitalinos no se está tomando las medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Mira, los juicios están normales, las medidas higiénicas dentro del complejo judicial no son las mejores, comenzando por secretarios y jueces de canes o de hoga y demás empleados del Poder Judicial. Aquí afuera están con mascarilla y con guantes, adentro andan sin nada. Es preocupante porque también las salas son extremadamente pequeñas, estamos a veces hasta 12, 13 personas en una sala de 4 metros por 3 metros. Respiramos el mismo aire, estamos en el mismo ambiente porque hay aire acondicionado, es un espacio cerrado. Mi preocupación es grande, no tan solo por los privados de libertad, sino que también por nosotros. Los abogados, ellos han tomado medidas a medias y están cumpliendo a medias lo que en un comunicado dieron a conocer. Hay una irresponsabilidad por completo y están poniendo al riesgo la vida de todos nosotros, no tan solo de su personal, sino que también los abogados defensores. La abogada también dijo que se ha estado reprogramando los juicios de los reos políticos y a la vez demandó la libertad de los mismos ante la pandemia del coronavirus. Están trabajando normal, haciendo reprogramaciones constantes. Si no llegas a la sala te van a suspender, te van a quitar la licencia y es obligatorio que estemos en sala. Ahora, como dije, ellos tienen la potestad de resguardar la vida de todos los nicaragüenses, sin embargo, nos están exponiendo aún más. Mira, el Ministerio de Gobernación tiene que tomar cartas en el asunto con respecto a eso, de los presos políticos, pues obviamente ya está regulado. El sistema penitenciario tiene una ley en la cual también en casos de pandemia tienen que informar al riesgo, inclusive tienen que dar condiciones dentro del penal, sino también eso va a ser un deceso a más no poder, porque tenemos presos políticos que son crónicos y las condiciones no son las mejores en el penal. Todos sabemos que hay demasiado vacinamiento, no hay condiciones higiénicas y sigamos denunciando este tipo de situaciones. Ellos deberían de liberar a todos los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.